Asís y cosas nuevas, vine a Espinosa, Juan de Jardas ¡Gostando, gostando! ¡Yo, yo, 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 Bahía! ¡Gostando, anh, yo, 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 Bahía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un poco despacio. Un poco despacio. Un poco despacio. Un poco despacio. Así se goza la familia espinosa. Un poco despacio. 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 ¡Gracias! 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 Para ello, señores músicos, muchísimas gracias a ellos. ¡Muchísimas gracias a vosotros! ¡Gracias! La Palabra de Don Pedro La Palabra de Don Pedro Que aquí ustedes lo ven Y espero también Es sagrado de mi hermano Y mi cuñada Y lo estamos haciendo conjuntamente Con mi hermano Pedro Y sus familias Entonces yo quisiera Este hermano Usted Tómalo y Creo que ese es el cariño De los dos hermanos De los sobrinos Que de repente también Ese aprecio, el cariño Que nos tiene a usted Gracias por las lindas palabras Y también tenemos las palabras de Don Rubén Como palabra de agradecimiento Bien Hermanos Todos Hermano Pedro Hermano Rómulo Sobrinos Y todos presentes acá Realmente Mi cariño Y todos Quedamos Agradecidos ¿No? Yo creo que esto Vamos a compartir Con todos Los presentes Y esta es la fiesta ¿No? Es la fiesta de la rayada Entonces Gracias Gracias Nos vamos Una vez más Y Compartimos Ya con los Presentes Gracias 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 Igual Maneo de Walter Gracias Llegar una cerveza Para seguir disfrutando Gracias Y hacer bailar Esta hermosa tarde Hasta las últimas Cosas Hay que consumir Hay que tomarla Hay que beber Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la mesa! por parte de Alberto Sabaniego, Juli de Esposa, Ana, y también por parte de Antonio Molina, Juli de Esposa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.